Soltaré mi amor en un grito de pasión Si la luz allí está realmente me da igual Abraciendo todo aquí me quedo Atravesaré sentimientos en mi ser La esperanza que me das me mantiene talidad Nos volvemos a soñar tú y yo Algún día nuestros manos nos van a demostrar Cómo hay que comenzar Y ese día estoy segura de que tu amable voz El mundo cambiará Pues yo sé que si alguien solo está No podrá alzarse por su voluntad Si es así tu mano me darás Y al mañana iremos ya sin tropezar Soltaré mi amor en un grito de pasión Porque al enfrentarte yo realmente comprendí Que la luz se crea estando unidos Atravesaré sentimientos en mi ser La esperanza que me das me mantiene talidad Nos unimos a soñar tú y yo Soltaré mi amor en un grito de pasión Porque al enfrentarte yo realmente comprendí Que la luz se crea estando unidos A través de la luz se crea estando unidos A través de la luz se crea estando unidos A través de la luz se crea estando unidos